Música ¿Querían conocer la lata? Y acá estamos. Bueno, estamos finalmente en la lata con Elsa, que un poco nos va a contar la historia de este lugar hermoso, un poco la historia de ella y su familia, tiene que ver también mucho con la lata, así que primero, Elsa, gracias por recibirnos, y contanos un poquito la historia, la historia de este lugar hermoso, y de tu familia, ¿cómo lleva acá? Bueno, acá compran mis bisabuelos en el año 1920. Antes de que venga a vivir mis abuelos, vieron otros hermanos mayores de mi abuela, que tenían el negocio como seguía, lo compraron a la familia Anselmi. El negocio antes no era acá, era un poco más allá, más cerca de la vía, y era todo de lata, de chapas de zinc, que se acostumbraba a esa construcción en el campo. Porque nos contó algo hermoso, Elsa, que hasta ahora no habíamos tenido ningún registro de eso, que el tranvía que pasaba acá originalmente en el 1900, era a caballo. A caballo. Federico Lacroce hizo hacer, tenía sus estancias en Entre Ríos, hizo hacer desde Plaza Miserere hasta Entre Ríos, las vías de tranvía, que en ese tiempo era con caballos. Contaba a mi abuela que lo alcanzó a ver, como un vagón con caballos que iban cambiando en distintas postas, porque se cansaban, los caballos iban rápido. Iban rápido tirando el tranvía. Tirando el tranvía, porque tenían que hacer muchas horas de llegar hasta Entre Ríos y a veces volver. Siempre había galpones para tener damperos, para tener... Y sobre todo latas de agua que se le daban a los animales, que se sacaban de un post. Se tenían preparadas esas latas, y de ahí les fue dando un poco el origen también al nombre. Cuando después pasa el ferrocarril, ya quedó como la parada de las latas, la lata, la lata, y quedó así. Después la casa se empezó a deteriorar al pasar el ferrocarril, ya que era otro ritmo, otro movimiento, se empezó a partir, a romper. Y entonces mi abuelo decide, mi bisabuelo, tirar esa casa abajo y armaron esta otra. Eso más o menos en 1935. ¿1935? Se construye esta y se construye también un salón grande de fiestas, que por mucho tiempo lo utilizaba la cooperadora de la escuela para hacer bailes a beneficio para la escuela. Y bueno, y alguna fiesta de cumpleaños, de casamiento, o algo social que había preparado, se hacía. Bueno, después, o sea que el boliche también fue llevando un poco los vaivenes de la economía y de todo lo del país, ¿no? Después ya al pueblo venir los supermercados, la gente tener más movilidad, es como que el que iba al pueblo ya traía sus cosas, ya no hacía, no era tan necesario el boliche. Porque mi abuelo tenía un carro y él iba, le llevaba a cada familia su pedido. Hacía envío a domicilio. Claro, pero nunca el despacho, el juntarse la gente, eso siempre sigue igual. Hasta hoy en día, porque me decís que salgo por el tema del coronavirus, sino en general hay 10, 15 personas que sientan todas las noches. Siempre tienen como un horario que ellos vienen, como saben que nosotros cerramos temprano, porque ya estamos grandes para estar hasta tarde. Así que ellos vienen, aunque sea, a dos o tres horitas y charlan un rato. Juan al pool. Un rato al pool, conversan, toman una cerveza, el que tiene ganas, el que no quiere tomar nada, no toma nada, pero charla, pasan el rato y después salen conversando y se va cada cual a su casa. Hoy viven, hablábamos más o menos, 15 familias en la lata. Sí, más o menos, el que están efectivas, vamos a decir, que viven, serán más o menos 15 familias. Y en su momento yo imagino que había muchísima gente más. Mucha gente, porque antes había mucho tambo, cada tambo había una familia grande, de 6, 7 hijos. Ahora es distinto, ya los chicos jóvenes se van al pueblo, estudian, buscan otro tipo de trabajo. En el campo ahora no hay tanta oportunidad. Después todo lo que era cazas quedó hecho tapera y pasó la soja. Todos los campos tienen soja, ya no se ven animales, no hay... Es más de máquina que de persona. Claro, vienen los tratores, haran todo, siembran y hasta que está. Y cuando vienen cosechan y se va un trator y vamos a decir, son tres personas hacen todo. Y después tenemos el dato de tu bisabuelo, que tuvo 18 hijos. Tuvo 18 hijos. 18 hijos y todos en capilla, todos viven en capilla. Tengo cantidad de primos y primitos. Segundo primo y tercer primo, quinto primo. Ya como que, viste, no nos alcanzamos ni a conocer. Claro, no es imposible. Y contabas una historia muy interesante de cómo tu bisabuelo, cada cosecha salía a trabajar. Sí. Y con eso que salía a trabajar, podía adquirir una casa, un terreno. Mi bisabuelo era Juan Paroli, era el padre de mi abuela. Él tenía una máquina, yo no sé bien cómo explicar, decía, desgranadora, cosechadora. Yo sé que, por ejemplo, la instalaban en el campo y pienso yo que desgranaba. Y de ese campo pasaba al otro campo, al otro campo. Pero él salía en la época de temporada y no volvía a lo mejor por tres meses, cuatro. Llegaban casi hasta cerca de Chacabuco, lejos. Y entonces cuando juntaba todo eso, que él venía con ese dinero que le pagaban todos los agricultores. Los venían de los campos. Claro. Sí. Y compraba una casa. Una casa, una esquina, un negocio. Si mirás las escrituras de capilla, seguro que... Aparece siempre él. Sí, aparece él, sí. Después de, bueno, de ahí ellos se vinieron acá a la lata. Vieron cuatro o cinco años en el negocio más viejito, que habían estado otros hermanos de mi abuela antes. Y después se hicieron esto. Bueno, y acá está la famosa parada de la lata. Sí. Acá, de ahí hasta ahí, había como un andén, donde de este lado atracaban los carros con los tarros de leche. En el vagón, un furgón que traía el tren, aparte de pasajeros, se cargaban todos los tarros de leche que iban a la plaza 11. El vagón no se atraía los tarros vacíos, se llevaba los llenos. Al otro día, de nuevo, los tamberos venían con sus carros, paraban en ese andén, dejaban todos sus tarros, cada cual tenía su nombre, cargaban todo al tren y cada cual de nuevo se iba a su casa, el tren se llevaba la leche. Cuando vinieron a desarmar, la gente de la cuadilla, el capataz, dejó encargado a mi abuelo, los andén, claro, el andén, que eran como unos... Unas bases de hormigón. De hormigón. Claro. Y están guardadas acá, por si algún día el tren paraba de nuevo. Ojalá, ¿no? Esa es la esperanza. Correspondió a don Juan Parodi, esposo de la causante, por compra que hizo, siendo de estado casado, a don Antonio Anselmi y Anita Laborde, de Anselmi, según la escritura que le otorgaron con fecha de 4 de diciembre de 1920. Bueno, tenemos una de las fotos más antiguas de la escuela que al mismo tiempo es la más antiguas del distrito. Sí. Bueno, esta escuela fue mi mamá, mi papá, que está en una de estas fotos. La escuela es de las más antiguas del distrito que no siempre estuvo acá. En otros momentos estuvo por la pesquería, por el Alto Verde, al irse desprendiendo campanas de saltación de la cruz, entonces fue cambiando de lugar hasta que vino a parar acá y que acá Urselai donó el terreno. Porque lo que aprendimos con Alfredo en el Museo del Periodismo Bonaerense es que antes las escuelas, cuando el preceptor Manuel Cruz empezó a hacer estas seis escuelas, cada escuela eran en habitaciones que prestaban lo que tenían las casas en el campo. Este es mi papá, esta es una hermana, este es otro hermano y este es otro hermano, que ya están todos fallecidos. Y este hombre es Basabe, que es el papá de Carlito Basabe en Capilla, es muy conocido, que tiene la forrajería. Sí, porque la verdad que... Algún hermano había en 18, algún hermano o hermana estaba seguro. Alguno debe haber habido, sí. Acá con Elsa estamos viendo un montón de facturas, tickets, remitos de aquella época. Tenemos por ejemplo Sociedad Argentina de Autores y Compositorios de Música, que imagino que es Salaik, o como se llamaba anteriormente Salaik. Son 10 pesos por el derecho de ejecución instrumental del repertorio de esta entidad y el de las similares extranjeras que administra correspondiente a la matiné que se realizaba el 6 de septiembre de 1942. Es comida para el Club Juventud Unida. Juventud Unida de La Lata, que era el club de fútbol. Que salió campeón un año, que salió campeón un año, por favor. Y por último, sí, otro registro histórico, hermoso, es lo que vamos a ir a comprar en estos días, Fran, a la panadería La Plaza, del 11 de septiembre de 1942, a Juventud Unida. Claro. Se fue a comprar en el club, son 20 cajas de bombones y 8 jarros de caramelos a 33 pesos. Yo creo que vamos a ir con una foto de esto y vamos a pedir que nos respeten el precio. Que nos respeten el precio de esa época para seleccionar algún día, por ahí o no. Claro. Surtido permanente de facturas frescas, yo voy a ir con este, es decir, le cobraste esto. Penso que sigue igual con el surtido de facturas. A esta, vos le cobraste esto. Acá tengo el recibo de 1942, que lo confirma. Y en esta época también se jugaba a la batería, acá. Sí, se reunían, entonces, bueno, después venía la familia, después del partido. Y ya, bueno, las mamás, las tías, las abuelas, las chicas más jóvenes, jugaban a la batería, hacían un chocolate o algo así. Y venimos. A ver. Este todavía se conserva. Vamos a ver. La bolsita. Donde estaban las... Esto era de mi abuela. Están las bolitas de esa época. Mirá, Fran, acá te anotaban de quién era el cartón. Claro, porque entonces ellos, si ganaba con ese cartón, a la próxima decían, yo quiero los mismos. ¿En serio? Sí. En mi casa, ¿sabés cómo estamos jugando a la batería? ¿En serio? Sí, no, no, es increíble. ¿Esto lo filmaste? Aparte que pueden jugar muchos, ¿viste? Sí. Claro, eso es lo bueno. Ese es el tema. ¿Sabés cuál es el problema? Que siempre tengo uno para línea o para cartón y siempre se escucha a alguien que canta. Ah, no, no. Esto es el banquito que se usa para ordeñar. Ah, mirá. A esto le falta. Pero esto lleva acá unas sogas que antes se hacían con tientos. Y entonces se ponía y se lo ataba uno a la cintura. Entonces vos ibas de una vaca a la otra. Mira, este es el mío y el de mi papá. Mirá. Tienen sus años. Estos son los muebles originales de mi abuela, de casamiento. Bueno, de mil nueve, mil nueve dieciocho, para que se den alcanza. ¿Mil nueve dieciocho? Sí. Ya pasaron los cien años. La cama, la mesita, la cómoda que antes decía lavatorio. Mi abuela le decía lavatorio y el rapero. Y el rapero que es hermoso y es gigante. Bueno, a mi mamá le gustaba escribir. Tenía mucho sentimiento para escribir. Y voy a leer unas palabritas de ella. La pequeña chacra en la que me crié hoy todavía me brinda todo lo necesario para vivir y aún más. Me brinda los recuerdos de una hermosa vida. En este punto del viaje, los caminos se entrelazan. El tren, las escuelas, los encuentros y anécdotas. Nos encontramos en el próximo capítulo de Esto Somos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!